Presuntos narcos del cártel del Golfo mataron a una mujer policía de 21 años de edad e hirieron a otra. Esto ocurrió en la frontera de México con Estados Unidos. Al parecer, el ataque podría estar relacionado con migrantes centroamericanos, ya que al escapar, los sicarios abandonaron una camioneta con un secuestrado, quien confesó dedicarse al tráfico de personas. El tireteo ocurrió en una carretera entre Reynosa y Tamaulipas. Ayer fue primero de mayo y esta enorme manifestación en Washington fue para seguir la tradición de la fecha y pedir una reforma migratoria. Pero aquí en el Congreso, cuando hablan de inmigración, hablan de algo distinto. Y cuando el hombre encargado de inmigración viene a estas salas, más que acuerdos, encuentra regaños. Lo que aquí les preocupa es la enorme ola de nuevos inmigrantes que creen equivocadamente que pronto será posible entrar a Estados Unidos para quedarse. Y los que creen que esperando en la frontera van a entrar. El gobernador de Texas está escandalizado con lo que ha visto en su frontera. Esto que usted ve es la respuesta del gobernador tejano a la crisis fronteriza. Es la operación estrella solitaria, lanzada en marzo para evitar el cruce de inmigrantes a su estado. One Star cuesta millones de dólares. Pero recuerde usted que la vigilancia fronteriza es potestad federal. Y así lo que Texas hace es detener migrantes y acusarlos de traspaso de propiedad privada. Refiriéndose a los ranchos que hay en la frontera. Exacto, Texas está trabajando para sus rancheros en la frontera. El secretario de Seguridad Nacional sabe que la inquietud de que nuevos inmigrantes rebasen las fronteras y les está pidiendo a la gente no venir. Porque si vienen, ni van a poder entrar, ni van a poder quedarse. Alejandro Mallorca se deshabló directamente a los migrantes diciendo que la frontera no está abierta. Así que, solo para ser claros, si alguien está viendo esto de otro país considerando que viene, tu mensaje es que no viene. Esta es una de esas ocasiones en que Estados Unidos necesita a México. El canciller mexicano Marcelo Ebrard está desde hoy en la ciudad y estará mañana teniendo reuniones porque quieren ponerse de acuerdo acerca de qué van a hacer para detener a la gran cantidad de personas que se espera que después de que el 23 el presidente quite el título 42 de la ley, piensen que con eso van a entrar. Están en un gran error, pero mientras necesitan coordinarse para evitar en caso de que ocurra. El VIV, la ciudad de Los Leones en Ucrania, fue blanco de ataques con misiles por el ejército ruso y parte de los objetivos fue esta llantera que se encuentra justo al lado de las vías del tren que fue destrozada por dos misiles y dejó a siete personas sin vida, a once más lesionados y entre ellos un menor de edad. Teníamos mucho temor. Esto sucedió durante la madrugada. Escuchamos las alarmas, pero no había dónde esconderse más que en el baño o en el pasillo. Artem estaba en su departamento cuando uno de los misiles pegó en el edificio donde vive y nos narra cómo fueron esos momentos de pánico y hoy se siente afortunado de estar vivo. Durante los primeros minutos tuve un ataque de pánico, después todo es silencio e intentas pensar que todo estará bien porque estás vivo y después solo buscas salir a un lugar seguro. El miedo se ha convertido en parte de la vida de los ucranianos que decidieron quedarse en su país ante la destrucción y terror que sigue dejando el ejército ruso entre la población. Ahora pienso que es mejor dejar Ucrania ante esta situación porque ya ninguna región es segura. Los ciudadanos ucranianos no pierden la esperanza de que pronto concluirá esta guerra que continúa cobrando la vida de inocentes civiles con una crueldad sin límites. El ambiente por ahora se siente tranquilo, pero la gente no baja la guardia ante la posibilidad de ser atacados nuevamente. Reportando desde El Vive en Ucrania, para Noticiero Estrella TV, Edgar Camargo. Gracias Edgar por tu reporte. Los datos de los últimos siete días del Departamento de Salud Pública señalan que a causa de la subvariante B.2.1, California registra un aumento de casi el 30% en los casos de coronavirus. Tenemos una versión nueva, tiende a ser más infecciosa, tiende a ser más transmisible de una persona a otra. Tan solo en la última semana, el Estado Dorado experimenta 5.600 nuevos contagios por día, mientras que el fin de semana registró más de 1.000 hospitalizaciones, de estas 146 en unidades de cuidados intensivos. Hemos relajado más y más el uso de mascarillas, el uso de distancias sociales. Entonces cuando combinamos las medidas que sabemos que sirven para evitar la transmisión, están más relajadas, hay una variante más contagiosa. Y son más de 10 condados que reviven el temor de una posible nueva ola de infecciones, por lo que residentes del Condado Angelino continúan tomando sus precauciones. Yo siempre me sigo protegiendo, hay muchas personas que andan sin cubrirse. Yo diría que estaría bien que siguiéramos usando la mascarilla. Aún con este visible incremento de casos, los médicos no creen que la nueva ola sea mucho más devastadora que en el invierno. Por esa causa, es importante que los pacientes o la gente que están adentro de lugares, que se pongan la máscara, ¿verdad? Especialmente la gente que tiene enfermedades de los pulmones, que tienen diabetes, que tienen problemas del corazón. Esa es una gente que se debe poner la máscara. José, por ahora es incierto si tanto el Departamento de Salud Pública Angelino como el del Estado de California implementarán nuevamente el uso universal obligatorio de la mascarilla. Sin embargo, los funcionarios de salud advierten que están preparados en caso de que los contagios incrementen. Muy buenas noches, regreso contigo. Buenas noches, muchas gracias, Tejanes. Gracias, Tejanes.